¿Qué es la globalización y cultura? ¿Qué es la globalización y cultura? ¿Qué es la globalización y cultura? Yo siempre recuerdo ese cartel que tenía en su escritorio el director del diario británico The Guardian que decía si muere un inglés es noticia, si mueren dos alemanes es noticia, si mueren cinco franceses es noticia y nunca pasa nada en Turquistán. Es decir, la globalización también tiene intereses y tiene prioridades. El tema es cuántos de estos temas vinculados a los derechos humanos tienen prioridad sobre los derechos o los intereses económicos. Y en el caso de China no sabemos si esta tasa china de crecimiento va a seguir manteniéndose, si va a variar dentro del esquema mundial para que el mandarín se convierta de repente en otro idioma universal o siga siendo el inglés. O finalmente China sigue adaptando modelos occidentales para crecer. De hecho, los principales activos financieros de China son bonos del Estado norteamericano. Sí, sí, pero son bonos del Estado, es decir, son colocaciones en Estados Unidos, pero son dineros propios de China. Y la cosa es que si la recensión de Estados Unidos le llega a dar, es posible que China reemplace. Pero ojo, porque no es que yo tenga capitales de Estados Unidos, no, no, es al revés, son los capitales chinos que están, o de Taiwán, y reservas impresionantes que están colocadas en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No, lo que te quiero significar es que estás jugando a las damas, pero las damas es un juego americano. Es decir, el sistema en el cual está interviendo China es un sistema occidental, financiero controlado por la banca americana y por parte de la banca europea. Lo que no podemos saber es qué proyección va a tener esto en un híbrido de base, de aparente base económica norteamericana con una cultura milenaria china que pueda proyectarse mañana. Eso no lo podemos saber. Por eso mi planteo era cómo... Si no estaríamos en televisión, si no hubiéramos eso. Y eso no se contesta de acá, se contesta de la oficina. Es interesante lo que decía Antonio en el corte acerca de las distintas formas de voluntad de globalización que ha habido, ¿no? Porque algunos países que han... y citaba el caso de Francia, está mal que yo te comentarlo a esto, porque yo te estoy citando a vos y estando vos acá presente. No, pero podés ser un buen traductor de Antonio. Lo que decíamos es que frente a la globalización vos tenías dos esquemas, básicamente, generalizando con todo lo que eso conlleva. Uno es el esquema de afianzarse una identidad cultural, como algunos fundamentalismos, sobre todo en Oriente y en Asia Menor, donde ellos vinculan esa protección del individuo y de la comunidad con leyes teocráticas y un gobierno que hace de intermediario entre la interpretación de las leyes divinas y el pueblo. Y así confrontan con esta marejada de la globalización. Y lo otro es el esquema más europeo o francés, el de la excepción cultural, donde ya el ministro Jacques Lang, que fue ministro de Cultura de Francia, planteaba que los bienes, los productos y los servicios culturales queden exentos del intercambio comercial y que fueran excluidos de organismos como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o del GATT. Este es un planteo francés. Y los franceses sabemos que en estos campos últimamente no han ganado. Pero la idea también es interesante plantear cómo preservar ese espacio de la cultura. Si vamos al caso argentino, yo pondría un llamado de atención a que todo el debate de los últimos años fue por la privatización de las empresas de servicios públicos, del agua, de los teléfonos, poniendo el acento sobre el error de haberlas privatizados. Y nadie hizo hincapié. Es que se han privatizado las editoriales. El tema de que las grandes editoriales argentinas, que están en manos europeas... Y las industrias culturales. Las industrias culturales. Nadie ha hecho mención. Y los últimos 15 años no han aparecido a escritores argentinos. Los nuevos títulos de los escritores de lengua española son escritores básicamente españoles. Y eso tiene también que ver con la globalización. Y me llama la atención que se pone el acento en las grandes marquesinas que hacen a los grandes volúmenes y no a los ríos subterráneos como la privatización de las empresas culturales y de las editoriales. Pero más que privatización, es extranjerización eso. Perdón, es extranjerización. Claro, es. Ese es el nombre correcto. También en el caso de las empresas de servicios públicos. Y a esto se le suma, claro, las grandes editoriales se van fusionando entre sí y haciendo pulpos que manejan cuatro manejan al mundo. El mundo hispánico, por ejemplo. Entonces, volviendo a lo que decía Antonio, en el siglo XVIII Francia fue la gran globalizadora y por ahí pasaban todos los modelos. Los modelos absolutamente, el hombre con mayúsculas, no como en Protágora, es la medida de todas las cosas. Y esa es la medida de los modelos políticos, económicos, educativos. Ahora, en estos momentos está en receso. Francia no tiene ese peso entonces. Y ahora se ha broquelado en lo propio. Fíjate que es la única ley de defensa de lengua tan fuerte que hay en cualquier país actual, es la de Francia, que no le tocan la lengua. Cuando en otro país, Inglaterra no tiene ni siquiera academia. Es decir, hay una expansión absoluta. Entonces, el sistema es abroquelarse en lo propio para asegurarse un espacio del cual discutir y del cual tener cierto peso para que esta globalización, digamos, la incorpore también de alguna manera a ella. Como pasa sin duda, no es una mala política. El país, nuestro país, en cambio, no ha tenido ninguna política respecto de esto. Ha ido al movimiento de presión económica o lo que sea, pero no ha habido una conducta sostenida a través del tiempo. Me parece, por ejemplo, que Chile ha tenido una continuidad mayor porque ha mantenido una línea de diplomacia, de reacciones exteriores más importante. Y ellos van con todo lo que es detrás cultura. Nosotros, ¿hasta dónde nuestros embajadores se preocupan por la afirmación de la cultura argentina en el mundo, en algún nicho, lo que sea? Cuando hemos reconocido, en el caso curiosísimo, por ejemplo, de Bulgaria, donde había un embajador que hacía traducir a nuestros escritores, difundía el tango y demás, lo hemos elogiado en un par de trabajos porque es insólito que eso ocurra. Eso no ocurre en Norteamérica y en Inglaterra que tienen todos armados. La defensa de la identidad cultural no pasa por ser una semana de las galerías de arte o una semana del libro, sino por una política activa de protección de los bienes culturales argentinos. Bueno, vamos a ver, ahora paramos aquí un momentito, pero me gustaría precisar un poquito a qué llamamos la cultura nacional, a qué llamamos, porque de lo contrario, los enunciados parecen muy interesantes, son muy interesantes y uno los compra, pero ¿qué es la cultura nacional? Lo primero que hay que entender es que lo nacional no significa local fijamente cerrado, o sea, folclórico, aunque lo folclórico es lo más universal que puede tener un país, en última instancia porque toca los grandes temas del hombre. Una cultura realmente, o las de la cultura nacionales, está hechas por elementos que puedan proyectarse a la universalidad de todo el hombre, porque si un cuento de Borges, un cuento de Cortázar o una película argentina toca problemas humanos fundamentales, ya se universalizó. Es decir, ¿qué es lo que importa en lo cultural? El tema, el tema que es, es la propuesta de dimensiones humanas permanentes y universales, no inclusive circunstanciales, ¿no? O de coyunturas universales permanentes a propósito de situaciones locales. Entonces lo local se abre a una dimensión. Por eso, en última instancia, si un japonés se interesa por el Martín Fierro, traducido al japonés, se va a interesar, no porque hubo una ley en la Argentina que en el siglo XIX, no, no, porque ahí hay un hombre que es producto de una opresión legal y eso es una situación que es universal. Entonces, esa es la base, dejar de lado el colorete, dejar de lado lo que es, digamos, pasamanería más o menos decorativa de lo cultural, el calzoncillo, la bote potro, lo dice Wiralde, la gauchía de alma, el hombre que sabía muy bien de qué estaba hablando, la gauchía, sí, el espíritu gaucho con un haz de virtudes abierto a universal. Esto es lo que sería un poco la base de una cultura nacional. Yo agregaría a eso lo que hace a la esencia más que a la existencia. Lo que hace no tanto al ser y no ser, sino al que sea así, sino otro. El que te distingue como argentino y que tiene muchas...